Y hoy un ranchico, ranchico que dicen en Tudela, que es lo que en León llamamos patatas con algo, en este caso es patatas con lechacico y como podéis comprobar por el color, patatas con pimentón del serranillo. Sí señor, el rancho de Teodoro Pidorreta con ternasco de Navarra y pimentón de León del serranillo. Sí señor, ahí está.